Sergio quería preguntarle por qué, volviendo al tema del maní, propiamente dicho, en cuanto a lo que es el tema de la producción en sí, en la entrevista anterior también habíamos hablado un poco de esto, de que hay zonas que se vieron muy afectadas por el tema de las inundaciones, las condiciones climáticas, hay otras que no. Entonces ha sido bastante disparo en cuanto al tema de la producción y el tema de la calidad. Por ejemplo, ayer viendo diferentes artículos y le compartí a uno, están hablando de que en algunos sectores hay preocupación por el tema de la calidad del maní, en función de que en la zona sur, productores de inundaciones se han visto muy pero muy complicados, la idea que están en el 60% recién de la cosecha, hay otros que ya están un poco más avanzados que se harían más en la zona centro. ¿Qué percepción tienen desde la GDO? Claro, te comento, efectivamente hay problemas en el sur de la provincia de Córdoba y hay problemas todavía, hay gente cosechando un montón de hectáreas que faltan. Según la cámara del maní, están estimando alrededor de 40.000 hectáreas que se perdieron. ¿40.000 hectáreas se perdieron en la zona sur o en general? No, no, eso fue casi todo en la zona sur. Acá en la zona norte la cosecha de maní está terminada, fue muy buena, fue muy buena, pero mientras más al sur nos vamos, la cosecha era igual o mejor que acá, pero empezaron a surgir un montón de problemas en la recolección. Lluvia mucho mayor de lo normal para la época y hasta el día de hoy todavía queda un buen porcentaje, que no te lo puedo especificar, pero un buen porcentaje de lotes que se están trillando y bueno, ahorita el tiempo no ayuda mucho, recién ahora aparentemente tenemos una semana de buen tiempo, que se va a seguir avanzando, pero ya hay estimados casi 40.000 hectáreas que se perdieron. ¿Y esto cómo afecta en el tema de los precios después? Yo creo que en el tema de los precios no va a afectar mucho, si bien estamos hablando de un maní de 750 dólares la tonelada en este momento, maní en base a grano, que creo que es un buen valor, no creo que vaya a afectar mucho porque había un área bastante importante de maní y los rindes donde se pudo cosechar fueron muy muy buenos, o sea, por arriba de lo normal. O sea, que se haya perdido este porcentaje de hectáreas no influyen en el volumen total de mercadería, es lo que pasa hasta hoy. Pero, vuelvo a repetir, todavía faltan bastantes hectáreas. Claro, sí, sí, sí. Gracias a Dios, gracias a Dios la calidad que está entrando todavía con maní que tienen más de dos meses de arrancado, todavía la calidad es buena. Seguramente se están perdiendo kilos de cosecha, pero la calidad que se cosecha sigue siendo buena. Claro, y acá decimos que tenemos la particularidad que con el maní también le damos valor agregado, no pasa tanto como otros cultivos, ¿no? Sí, el maní pasa por todas las plantas y se procesa todo el maní, el maní no se exporta ni encaja, ni se transforma de maní en caja, maní apto para consumo humano, hay gente que hace blanchado, hay gente que hace manteca de maní, hay gente que hace snack, pero eso tiene todo un valor agregado. Lo único que se exporta son los subproductos de maní, que es un porcentaje muy, muy chico que va a maní industria y el que se exporta es el aceite de maní, eso sí se exporta. Y leía que el aceite de maní ahora lo van a estar recibiendo, no recuerdo bien en qué otros países, que desde lo que es el Ministerio de Agroindustria han estado trabajando para que se abran también las exportaciones hacia otros países. Sí, sí, las exportaciones van, según tengo entendido, van casi todo al sudeste asiático, el aceite de maní es un aceite de alta calidad, lo que pasa es que tiene algunas características distintas, por ejemplo, al aceite de girasol. El aceite de maní en condiciones de baja temperatura tiende a solidificarse, entonces por ahí no lo hace tan atractivo al ojo y no lo vas a ver en la góndola de un supermercado, por ejemplo. Eso se exporta. Se exporta directamente, sí, sí, sí. Y podría haber nuevos potenciales clientes de acuerdo a lo que estaba viendo. Y por otro lado, cambiando y dejando un poquito de lado, dejemos un poquito en pausa el tema de maní.